hola y bienvenidos como están el día de hoy traemos un nuevo código que es para el porygon 2 pero sólo estará disponible hasta el día de junio así que ahí vamos a ir colocando el código el código es n a 1 c t r 1 c k r 0 0 m el pokemon que nos van a dar es nivel 50 el entrenador original es nil porque nilz bueno este porygon 2 está basado en el que usó nilz dunglop para ganar el campeonato internacional de europa en este año ok tiene la habilidad descarga de este porygon la naturaleza es quiet o mansa viene con un teratipo ya volador el objeto viene con mineral evolutivo y los movimientos que viene pues tenemos ter explosión rayo hielo recuperación y espacio raro tenemos ahí que en la parte de espacio raro como ya viene usándose bastante más en el tipo de combates recuperación siempre lo han visto en un porygon rayo hielo también lo he visto bastante en un porygon 2 y ter explosión pues es lo correcto en este caso para ahora el teratipo volador lo que tiene buen ser y saben de movimiento viene también con una buena viene una pokeball roja que es la cheris ball ok pero tener en cuenta que esto nada más sólo estará disponible hasta el 10 de junio ok 10 de junio a las 8 de la noche ok de él de la hora local en este caso restenle a un gmt de menos 3 depende de dónde se encuentren ustedes ahora pero traten de hacerlo antes no o sea el mismo día de junio antes de las antes del mediodía por favor ok nada más hasta ahora sólo tenemos esa noticia esperamos que ahí salga otro otro código para que nos puedan dar ojalá salga un legenda bueno eso es por eso es todo muchas gracias ahí vamos a ver al porygon 2 vamos a sacar un ratito y que vaya a pasear y voy subiendo rápido el vídeo porque estoy aquí se acaba el 10 de junio hasta luego chao chao